¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que no somos piñata de Estados Unidos. Y bueno, pues lo que pasa es que republicanos y demócratas están usando el tema migratorio y el supuesto cierre de la frontera para hacer campaña electoral. Pero señala el presidente que él no se va a quedar callado, que además debemos ir a las causas para frenar el fenómeno migratorio y cómo es posible que invierten miles de millones de dólares en las guerras, porque hay una industria armamentista, pero no invierten en el desarrollo de Sudamérica y Centroamérica para frenar este flujo migratorio. Así que, dice el presidente, no somos piñata. México no es piñata de nadie. Entonces vamos a estar pendientes. Pero bueno, ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron, porque son de esas cosas surrealistas, los republicanos. era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas. Se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan. ¿Cuál es la explicación? También para que todos entendamos. Y no nos preocupemos, no hay nada que temer. Es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales. La rechazaron porque quieren tener la bandera antimigrante.